A los japoneses, de nuevo en la sopa, de nuevo en la sopa Con la cueva de la vez que fuimos a la final No me acuerdo de nada, necesitas tener un gran No me acuerdo de nada, necesitas tener un gran No me acuerdo de nada, necesitas tener un gran No me acuerdo de nada, necesitas tener un gran No me acuerdo de nada, necesitas tener un gran No me acuerdo de nada, necesitas tener un gran No me acuerdo de nada, necesitas tener un gran ¡Gracias! ¡Gracias!